Hello, bienvenido de nuevo a mi canal. Hola, ¿cómo están? Este video lo quería hacer solo por información. Cuando empezó la pandemia, más o menos, empecé a ver en qué se podía obviamente recortar presupuesto y una de las cosas que se me hizo súper fácil cancelar fue PoxyCharm porque la verdad las últimas cajas que me habían llegado estaba súper decepcionada, me seguían mandando la misma crema, bomb, bomb, no sé, y productos que realmente o tenía repetidos o no eran nada de lo que a mí me interesara, entonces fue bien fácil decir, ¿no sabes qué, PoxyCharm? Bye. Pero este mes, bueno, noviembre, no sé si ustedes lo van a ver ya en diciembre este video, pero este mes de noviembre dije yo, oh my god, van a poner una paleta, van a poner una paleta de Natasha Denona. What? Entonces dije yo, me voy a volver a suscribir, no que la economía esté mejor, pero dije yo, voy a volver a suscribir porque ya están cambiando la situación, ya están poniendo buenas cosas, ya son. Yo no sé si es porque yo me suscribí ya en noviembre, que pues para mí ya no ajustó, pero no me llegó la maldita paleta de Natasha Denona que quería. Pero les voy a enseñar entonces que me vino en PoxyCharm y por lo cual estoy otra vez decepcionada y siento que no sé si voy a tener que volver a cancelar porque realmente es como, really, no sé. El tema fue Harvest, que es como de otoño, de octubre, noviembre y esa época. Y por haber regresado me dieron un incentivo que fue una paleta extra, que esa no está dentro del listado, por lo tanto no sé exactamente cuánto cuesta, pero es esta que se llama The Queen. Está súper lindo el empaque, me recuerda mucho a las de Juvia Place y cuando la abres, el paquete interior es igual y esos son los colores. Déjenme decirle que están bellos, bellos los colores. No conozco la marca, la marca se llama Eloise, así que no sé la calidad. Asumo que es buena porque por lo que noto se ven muy buenos, pero sin embargo he comprado tantas paletas de arcoiris últimamente o tantas paletas coloridas que, ¿qué creen? Este va a ser uno de los primeros productos que se va a ir para el sorteo. Que aún no sé si hacerlo en Instagram o en YouTube porque no tengo idea cómo hacerlo en los dos. Así que no sé todavía, probablemente este lo haga en Instagram y luego haga uno en YouTube. No sé. Pero comenzando con los productos que realmente vienen aquí, está la primera que se llama el Beauty Bakery Breakfast in Bed Eyeshadow Palette. Y esta es la paleta que me vino en vez de la de Natasha Denona. He escuchado que Beauty Bakery es muy, 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 muy buena. Nunca he probado esta marca. El empaque de este color y yo pensé que los tonos iban a ser así, rosa, amarillo, café, beige, blancos, celestes, turquesas, pero pues no. Los colores que vinieron son estos. Son súper neutrales y está muy, muy, muy bonita la paleta. Los colores están cómicos. Los nombres es Yawning, Forehead Kisses, Pajamas, Messy Hair, French Doors, Fresh Face, Cuddle Cakes. Está súper lindo los nombres. Sin embargo, como últimamente no estoy mucho como con neutrales y no son colores que yo usé tan seguido. Estoy como experimentando con otro tipo de sombras ahora. ¿Qué creen? Esta también se va a ir al sorteo. Y de esta sí tengo el precio. Cuesta 38 dólares. No es para nada barata. Para nada barata. Así que sigamos pensando si el sorteo lo voy a hacer solo en Instagram, solo en YouTube. En los dos. Divido. Hago un premio para YouTube y un premio para Instagram. Puede ser que una paleta para uno, una paleta para el otro. Lo otro que está aquí es este producto que se llama Snow Mushroom Water Serum. Este cuesta 62 dólares. Este sí me da curiosidad de probar. Dice que es un serum ultra hidratante que te ayuda a minimizar los poros y que te deja una piel visiblemente más saludable. Probablemente esta te saque de pobreza. No sé. Porque por ese precio eso es lo mínimo que espero. Estaré probando este producto. Este sí me llama bastante la atención porque últimamente no he tenido muchos productos de cuidado de la piel. Todos se me han de haber vencido. Ya que con el embarazo y dando de mamar a mi hijo no puedes ponerte un montón de cosas como retinol y eso porque puede hacerle daño al bebé. Entonces estoy emocionada por empezar a probar productos nuevos porque los que tengo obviamente han de estar viejos o vencidos. Lo siguiente es esta máscara que también tengo curiosidad. Se llama Kush Waterproof Mascara y es de Milk. Esta máscara cuesta 24 dólares. No es barata. Tengo curiosidad ya que todas mis máscaras están ya como venciendo. Siento que ya están muy viejitas. Las tengo desde hace mucho tiempo. Así que está interesante probar nuevas máscaras. Y el precio está como ok. Luego está esto. Se me hizo súper cute. Está súper adorable. Me recuerda mucho a mi juventud cuando uno era niño y tenía estos lip glosses. Este es un Int Cosmetics Lip Oil. Es como un tratamiento. Cuesta 11 dólares. Y este dice que es un producto perfecto para aquellos que quieren hidratación y como más oída en sus labios con un poquito de color. Este puede ser aplicado súper fácil cuando ya va de salida. O puede ser puesto sobre el labial para darle un poquito de brillo. Este también lo voy a agregar en el sorteo. Ya que tengo demasiados labiales y sería como egoísta de mi parte quedármelo sabiendo que quizás alguna de ustedes les sirva un poquito mejor. Y por último lo que ven en esta cajita es este Body Graphic Eye Pencil Duo. Es un dúo de delineadores. Estos cuestan 16 dólares. Están un poquito caros a mi criterio. Aunque son dos. Es uno negro y uno café. Aquí se pueden ver los tonos. No sé la calidad. Asumo que han de ser buenas. No sé si alguien ya los ha usado. Pero también decidí meterlos en el sorteo. Ya que compré delineadores hace poco de varios colores. Y realmente fue como para qué quiero más delineadores. Si ya tengo esos colores. Vuelvo al punto. Siento que sería egoísta de mi parte. Hasta los momentos lo que pienso incluir en uno o dos sorteos. Tengo que todavía ver cómo lo voy a hacer. Va a ser el Lip Oil. Los delineadores. La paleta esta colorida. Esta me encanta. Esta me da un poquito de celos. Pero no quiero ser egoísta. Y la paleta de Breakfast in Bed de Beauty Bakery. Esto es todo lo que me vino en la cajita de Boxy Germ. Y aparte venía un cupón del 25% de Natasha Denona. Con esto me quisieron comprar. Y que es NDX Boxy. No sé si lo logran ver. Por si lo quieren usar ustedes. Úsenlo. Yo no puedo comprar más cosas. Porque compré demasiado para este viernes negro. Así que úsenlo si ustedes desean. A mí me gusta mucho Natasha Denona. Todavía estoy esperando algo más. Que según yo me va a llegar en noviembre. Desgraciadamente me va a llegar hasta diciembre. Entonces para agregarlo al sorteo. Y quiero agregar pestañas postizas. Sobre todo las que ando puestas. Porque las amo. Que son estas de Kala. Que son de Mink. Falso. Y a ver que otra cosita. Pero si necesito saber. Si ustedes creen que debería de hacer dos sorteos. Uno YouTube y uno Instagram. O si hago uno junto. Pero si hago uno junto. Todavía no he visto la logística. No sé. Volviendo al punto de Boxy Charm. Le voy a dar otra oportunidad en diciembre. A ver que trae. Pero si veo que realmente. Siguen en el tema de las cremitas. De los jaboncitos. De las cosas que realmente yo no necesito. Puede ser que me vuelva a. Desuscribir. O sacudirme de la suscripción. Porque no quiero pagar 25 dólares. Aunque suene poco. Por productos que quizás yo no vaya a usar. Prefiero mejor esos 25 dólares. Invertirlos en comprar cosas para sorteos. O díganme si mejor sigo con Boxy Charm. Porque les interesa. Y lo que no use de Boxy Charm. O lo que no crea que va para mí. Lo sorté. No quiero que crean. Que es que les estoy dando como las sobras. O lo que no me gusta. Sino que. No quiero ser como abusiva. Si yo no voy a usar algo. Porque estoy planeando un video. Que van a ver pronto. Que es paletas en mi colección. Que no he usado. Son muchas. Entonces seguir acumulando paletas. Cuando tengo tantas que no he usado. Siento que no. No es como correcto. Y prefiero dárselos a alguien. Que quizás. La disfrute muchísimo más. Que yo. Díganme ustedes. Si. Si les interesa Boxy Charm. Para seguir. Trayendo estos videos. Eh. Si no decepciona. Si no me decepciona. Voy a darle chance. Y díganme ustedes. Si ustedes han suscrito. Si a ustedes les llegó la paleta de. De. De Natasha Denona. Yo sé que a Maris le llegó. Bueno. Casi todo el mundo que ha visto le ha llegado. Yo creo que fui yo la única que dije. Echenle esa. No que esté fea. Ni nada por el estilo. Es simplemente mi ilusión. De volver a por esa paleta. Así que. Déjenme saber en los comentarios. Que les pareció. Y. Nos vemos. A la próxima. Bye.